Las gamas de colores en este espacio fueron muy, muy claras. Lo que queríamos lograr era un espacio con muchísima paz. Para nosotros es, híjole, es un gran reto. Es una experiencia muy padre y pues el resultado, pues creo que siempre tratamos que sea el mejor. Ha sido muy padre Design House para nosotros porque, sobre todo, hemos convivido mucho con todo el gremio de arquitectos y diseñadores. Nos encanta participar, nos encanta. Yo soy Amin y Yoshua, de Grupo de Diseñadores. Y esto es Design Week México 2015.